El establecimiento Apartamentos Fanding ofrece apartamentos totalmente equipados con conexión wifi gratuita y vistas a la montaña y se encuentra en Ribadeo. Cada apartamento ofrece zona de estar y cocina equipada con microondas y nevera. El baño tiene ducha. El establecimiento Apartamentos Fanding alberga jardín, terraza, cocina compartida y aparcamiento gratuito. El aeropuerto de Asturias se encuentra a 97,4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.